Otra más, parece que haya personas sin vida. Una situación más de riesgo aquí en la zona. Estamos en la preservando, casi para llegar a pasar mineral. Donde se suscita este hecho violento. No sabemos si hay personas fallecidas o solamente fue herido. Pero la ambulancia no se mueve. No se mueve de ahí del lugar. Estamos en Fraser Bando 13 de Mier, casi para llegar a paseo del mineral. Donde se activa la situación de riesgo una vez más. Se escucharon varias detonaciones. Se escucharon varias detonaciones y después de eso ya vemos la movilización policial. Incluso están llegando más unidades. Están llegando más unidades de todas las corporaciones aquí a este domicilio. Es un domicilio de fachada verde. Y se estaba diciendo que había una persona sin vida. Aquí a simple vista no se ve. No sabemos si está dentro del domicilio o haya quedado dentro de la ambulancia. No sabemos que están llegando los elementos de la policía de investigación. De la fiscalía de aquí de Fresnillo. Y ya en estos momentos se cierra la calle. Van a cerrar la calle. El acordonamiento está muy cortito. Está muy cortito. Miren, está ahí prácticamente enfrente del domicilio. Pero ahorita ya la policía de investigación ya atravesó el vehículo. Y pues prácticamente se cierra la calle. Esta es la fraiser bando. Unos pocos metros antes de llegar a Paseo del Mineral en Fresnillo, Zacatecas. Seguimos en el domingo 23 de octubre del 2022. Entonces, donde las situaciones de riesgo pues están a la orden del día. La unidad médica no se ha movido del lugar. Ahí está quieta. Entonces, posiblemente si haya personas sin vida. No ha salido. Normalmente las unidades pues salen a darle atención, a llevarlo al lesionado, a llevarlo al hospital. Y en este caso pues no, está aquí, este, quieta. Fresnillo, Zacatecas, repito, se escucharon varias detonaciones. Y después de eso se empezaron a escuchar los códigos auditivos de las diferentes unidades policiales. Allá se está atravesando otra unidad de la policía estatal. Y esto pues sí, quiere decir que está grave la situación. Para que las personas que van a circular por aquí pues eviten la zona. Eviten la zona. Esto es Fresnillo, Zacatecas, calle Fraiser Bando, Teresa de Miel. Justo aquí en este lugar se está, el dato que se está moviendo es de una persona sin vida. Consecuencia de los proyectiles. Pero no tenemos bien, al menos yo no tengo bien la información si sí, esté sin vida. O solo lesionado. Lo que sí es que la unidad médica no sale de aquí. Aquí está, quieta. Pues vaya, vaya situaciones las que se han vivido en este domingo. He estado muy movido, muy movido. Muchas personas sin vida el día de hoy. Ese es mi reporte. Muy buenas noches. Continuar. A ver, ¿qué más? Gracias. 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 Gracias.